Muy buenas a todos, gente. ¿Qué tal? Bienvenidos de vuelta a mi canal. Mi nombre es Sergio Mucenco y hoy estamos de vuelta con el Civilization V Pre-New World en esta partida cooperativa multijugador con otro compañero, colega, que... ¿Cómo es? Matías. Bienvenido, Matías. Muy buenas. ¿Cómo va? Bueno, estamos en el capítulo número 7, si no me equivoco. Y luego de ese capítulo 6, que estuvimos en paz tranquilamente, nos estamos acomodando, yo volví a fundar esta ciudad. Bueno, les cuento más o menos así, ha crecido bastante rápido porque tenía las mejoras hechas, así que está creciendo. Tenemos academia aquí, aquí, y estamos luchando con la ciencia. Matías está mucho más adelantado que yo en tema de ciencia, pero como vamos juntos, tampoco es un problema. Venimos de dos capítulos de gestión, digamos. Sí, de gestión. Y este tiene la misma pinta de momento. De momento. Así que lo que pasa que, personalmente, yo preferiría que cuando ataque sea para ganar, no para ataque y perder y volver a retomar. Es que eso no sirve para nada. No, aparte, atacar tiene que ser con un objetivo concreto y, además, que se pueda hacer, ¿no? Ya. Porque si no, sería nada más que retrasarnos a nosotros, jugar la economía un poco y demás. Bueno, lo único que logré hacer es que Jesse Khan le declare la guerra a Atenas, pagándole un poquito, y a ver si hay un desgaste por ahí, a que sea económico, rutas comerciales saqueadas, o rutas comerciales, lo que sea. Y bueno, yo estaba pensando en fundar una ciudad aquí, pero bastante... Me, qué sé yo, no sé. Y aquí... Sí, te da la felicidad. Ya. Y aquí tampoco voy a sacar mucho. Así que no sé. De momento no encuentro ninguna isla perdida por el mundo. Bueno, pues nada, vamos a continuar. A ver que... Tengo un científico guardadito. Y me gustaría, por ejemplo, usarlo para sacar el petróleo. Por ejemplo, para descubrir más rápido el petróleo. O el vuelo. Que son tecnologías claves. Tenemos la dinamita por ahí también. Estoy retrasando un poquito la producción de las ciudades, porque me estoy apuntando al crecimiento. Ya la tengo en 14 a la capital. Y estoy tratando de crecer lo máximo posible. Y bueno, nada. En fin, vamos a ver qué pasa por aquí. Así que nada. Matías se está concentrando en tema de ciencia. Y bueno, ejército está bastante bien. Está bastante bien. Y yo ejército no tengo, prácticamente. Me han regalado unas cuantas ciudades. Ya, eso es lo bueno. Pero bueno, a mí la guerra me ha perjudicado bastante. Bucarest tiene un nuevo aliado. Grecia. Economía. Muy bien. Más uno de oro por puesto comercial. No es que tenga mucho, pero alguno alto. ¿Qué viene después de esto? Los cuarteles. Vamos a ponerlo aquí. Este lo vamos a poner aquí. Este lo acabo de actualizar. Lo guardamos. Y ha crecido esta ciudad. Aquí. Ya puse la gran obra de música. Ahora estoy en más cuatro de turismo. No es que sea demasiado, pero bueno. Bueno, pero algo es algo. Vamos a pasar el turno. Y mientras miramos el turismo. A ver. Tierras mayas cuatro. Francia veintiocho. Tierras unas dieciséis. Grecia seis. Estás igual que Grecia. Bizancio. Estás igual que Bizancio. Indonesia. Indonesia pasó a Francia. ¿En qué? En turismo. Ah, en turismo. Sí. Ojo, ¿eh? Más que nada por las ideologías. También, sí. Eso no... Como está avanzando la idea, no debe faltar mucho. Ya, por eso. Hay que tenerlo en cuenta. A ver a cuál... Lo que no me acuerdo es... ¿Cuándo se adopta? No me acuerdo yo eso. O llegado a la era atómica. O si tenés tres fábricas. O tres fábricas. Vale. Sí. Yo veo ya un poco... Hay un poco de acción aquí cerca de Sofía. Hay un... Un fusilero griego medio herido por ahí. Vale. Lo veo. La cosa que haya cada... Como se dice en internet. Que haya salseo. Sí. Sí, sí. A ver... Por curiosidad. ¿Mongolia tiene algún amigo? Yo. Nada más. Bueno. A ver si Francia me hace una declaración de amistad. Y le declara la guerra a Tila. Estaría bastante bien. No puedo de momento. Esto ya está. Esto ya está. Los plátanos. Los plátanos. Jessica no ha firmado la paz con Bucarest. Con Wellington. Vale. Asignar delegados. Asignar delegados. Prohibir cacao a Tila. Eso sí que nos jode. Y prohibir mármol. Grecia. Bueno. Pero a Tila no tiene tantos. A Tila tiene dos. Y Grecia. Así que habría que aprobar... Desaprobar la aprobación de Grecia. Es que no la vamos a desaprobar. Son cuatro votos. Y a lo mejor alguno se apunta. Y bueno. Vamos con eso. Yo lo voy a desaprobar. Si aprueban los dos. La verdad que eso sí me jode bastante. Ya. Por eso. Voy a poner uno y uno. Tenemos que... Me va a bajar... Ocho. Me va a bajar un montón. Si aprueban esas dos cosas. A vos te va a bajar por el mármol. Y a mí por el mármol. Y el cacao. Bueno. A ver. Estable. Avísame cuando pasas. Porque estoy mirando otras cosas. Y a lo mejor no me doy cuenta. Estaba mirando el combate. Aquí. Al sur de Sofía. Los bizancios están muertos. Sí. Atila le declara la guerra y muere. Y muere. ¿Ya estoy para pasar pasos? Sí, sí, sí. Ah, vale. Se están peleando. Está bien. Se están peleando. Sí, algo hay. Y le están saqueando los terrenos. Se desestima. Se desestima. Las dos. Buenísimo. Ya. Lo que pasa es que Sofía está del lado de Grecia. Entonces también está mutido ahí. La tiene todas las de perder. Mongolia. Muy bien, chicos. Así me gusta. Que no aprueben esas cosas raras. Porque si no, nos joden a nosotros. No, si aprobaban las dos hubiera sido. Yo también estoy aparte de tenerlo. Para mí, la felicidad estaba comerciando. Voy a dejar de comerciar y me iba a bajar, no sé, 12 por lo menos la felicidad. Vale. A ver qué pasa por aquí. Era modal. No. Yo no sé si tiene ejército. ¿Quién? ¿Mongolia? Tiene. Pero yo le vi un fusilero cerca de Turpan. Que algún fusilero tiene. ¿Te retiraste? Me fui uno para atrás. Ah. Vale, vale, vale. No había nada por la zona. Igual me puedo ir por la zona. No, no, tranquilo. No pasa nada. ¿Soy amigo de Sofía? ¿Soy amigo de Sofía? ¿Francia es el que está bien en la cultura? No, lo pasó... Lo pasó... Jamandá, Indonesia. Vale, a mi espía de Francia lo mataron. Una lástima, porque tenía tres ascensos ya. Yo robo en 38 turnos. Es una locura. Pero vale. Mientras estuvo activo, robo varias tecnologías. Vale. Seguimos con la teoría científica. Vale. ¿Cómo vamos? Quintos, eh. Estamos a seis puntos de Francia. De ciencia. ¿A vos te sabe lo mismo que a mí? ¿El valor de la ciencia? ¿51? Sí. Y estamos todos ahí en un rango muy chiquito de valores. Estamos todos. Ya. Por eso tenemos que tratar de dar la vuelta. Porque si no... Ahí estoy viendo de vuelta. Entraron un poco los... Sí, los griegos. Los griegos, pero no como para... Ni de cerca como para conquistar algo. Y acá estoy viendo un combate naval entre griegos y mongoles. ¿Dónde? ¿Arriba? Grecia también tiene... Arriba, sí. Ah, sí, sí, sí. Ya, ya lo vi. Grecia también tiene su flota. Sofía, ya no necesita inversores. Vale. Vale. Bueno. De a poquito, de a poquito. De a poquito, de a poquito. El faro de momento no lo voy a hacer. Y felicidad de momento hay. Así que... Corinto está totalmente desprotegida. Yo creo que la dejó ahí. Está en el momento ideal para atacarla. Lo que pasa es que... Ya, pero... Hay que tenerlo. Hay que tenerlo. Él va a traer algunos fusileros y... Me va a complicar. ruta comercial con Praga. Ruta comercial con Praga. Pero mis tres primeras ciudades están parejas. Prácticamente la misma población. Le saqueó bastante Jessica, ¿eh? Ah, le fue y le saqueó, ¿eh? Sí. Económico le hizo daño. Sí, sí. Todo lo que es Arboss ahí. Siempre tuve una duda con este juego. Nunca entendí las ciudades-estado, cómo es que avanzan en tecnología. Nunca lo entendí muy bien eso. Pero tienen como un descuento muy, muy grande a tecnologías que ya han sido investigadas por otras civilizaciones. Prácticamente las investigan muy rápido. Vale, el científico me está chupando una cantidad de... ¿Mantenimiento? Sí. Y no sé cuánto. Y es raro, porque estaba bien. Estaba ganando como 30 y pico y cayó la economía. Sí. Bueno, yo te digo... No sé, la economía está bastante bien por acá, porque tengo dos... De cinco rutas, tengo dos con comida. O sea, que me quedan tres. Y estoy ganando 105. Es que me bajó a uno. Y uno de oro tengo. ¿Quieres que te mande algo? No, de momento no. De momento no tengo crisis, así que... No da la impresión de que vaya a haber mucha más acción. No, ¿no? No. Vale. Yo prácticamente tuve que levantar el imperio de cero, ¿eh? Sí, después de ese comienzo, tan complicado. Prácticamente. Si querés te mando plata en efectivo, para que compres las dos casillas para llegar al cobre, en Texfoco. Cobre tengo uno. Por eso, pero... No sé si podemos comerse ante nosotros. ¿Vos tenés este cacao? Sí, tengo cacao. Ah, tenés cacao. A ver, intercambio... A ver si le interesa a este los caballos. Parece que le interesan los caballos. A ver, a por aquí... Nada. A ver, a por aquí... Nada. Este no me interesa. Este ya es amigo. Y este... ¿Hacemos una declaración de amistad? Me temo que es una por de hoy. Qué raro. Me dijo que no. ¿Bisancio? ¿Al acuerdo de... A la... De amistad? Me dice... Me interesa mucho, pero debo rechazarlo. ¿Pero son amistosos? ¿Con lo que se dice la voz? No. Neutrales. Si son neutrales, no te van a aceptar. Igualdad, Grecia. Mal... Mal... Yo sigo curioseando por ahí, pero... No pasa más nada. En esta guerra. A ver, rutas. ¿Vos podés ver mi... Mi caravela? Al norte de... Las tierras unas en... Cuate... Cuatepec. Si podés verla, fijate el color. Aquí hay uno. Qué lindo el lugar para poner una ciudad. A ver, a ver. Esperá. ¿En qué ciudad? Al norte de... Donde está Bari y... Cuatepec. ¿De qué ciudad? Sierra Asuna. Ah. Hay un colono ahí al norte. Ah, sí. Bonito el lugar. Sí. Cálido. Un poquito de pesca. Sí. Sobre todo cálido. Hierro, pero no me mandes, ¿eh? De momento no... No. De momento no. No me hace falta. Bueno, tres turnos para eso. Yo quiero saber dónde está el petróleo. Sí. ¿Y cuánto... ¿A cuánto estamos de petróleo? No falta mucho, pero bueno. Tenemos que ir por la arqueología, ¿no? Sí. Sí. Hemos bajado por aquí. Bueno, este morirá, seguro. Bueno, Grecia ya no es aliado de Sofía. Ya eso hace que firme la paz, seguramente, con Mongolia. Ah. Tengo espías sustitutos. ¿Quién sigue siendo el líder científico? Me imagino que Francia, ¿no es cierto? Vamos a hacer una granja aquí. Ahí. Vamos a revisar. Esto está bien. ¿Vos tenés un espía en París? No, ¿no? Yo tengo un espía en Atenas. Yo tengo un espía en Atenas. Voy a ver si puedo empezar la conversión de los mongoles a mi religión. Lo que pasa es que voy a tener que pedirle apertura de fronteras, porque si no se va a morir el misionero. Pero no creo que los mongoles se destaquen en influencia cultural. No creo que eso haga demasiado. No, a ver cómo vamos en... Vos generás 4. Francia 28. Tierras 1, 16. Grecia 10. Bizancio 4. Indonesia 38. Es el que más genera. Sí. Y a nosotros nos está influyendo... A vos, un 37%. Y a mí, un 40%. Y es el que había elegido orden, ¿no? Sí. Y a mí me está matando, porque como yo no puedo generar cultura... Es que, claro, esta civilización en paz, cuando está en paz, no sirve para nada. Y bueno, prepará un... No sirve para nada esta civilización. Si querés preparar un ataque, yo te puedo regalar los cañones, si querés. No, ya, pero yo prefiero atacar con gozo. Vamos, vamos... Vamos, vamos... Sí, no, vamos a... Vamos a... Eh... Atacar con... ¿Cómo es? Con artillería. Y disparo desde lejos. Mientras que la guerra de estos siga... Es que ahora estoy pensando si quedarme con Corinto o no. Bueno, tengo... Eh... Un escritor. Eh... A ver, tengo dos opciones. O acelero... La política. O bien, te lo puedo regalar para que vos aumentes el turismo. Si tengo para ponerlo. Si tenés para ponerlo. Sí, tengo para ponerlo. ¿Tenés? Sí, sí tengo... En la capital tengo el anfiteatro. Vale. La literatura. Vale, entonces yo te lo voy a intentar de ponerle en tu territorio, en el... En los cítricos de Tikal. Y... A ver si me deja. Si no me deja, hago un escrito. Dale. Porque yo no quiero hacer turismo. Quiere decir, no tiene sentido. Yo ahora turismo no... Paso del turismo. No tengo nada. Esto está conectado, ¿verdad? A ver, un momento. ¿Qué quiero ver aquí? ¿Está conectado esto? ¿La carretera? Sí, va al sur de Tadloico, pasa por Misítricos y por la Selva Corina. Ya, pero... Aquí no está conectado esto, me parece a mí. ¿La carretera? Sí, la carretera de Tadloico con la capital. ¿Ah, con tu capital? Me parece que no. ¿Qué hacemos? ¿Vamos a Dinamita directamente? Sí, sí, ya tenemos teorías científicas. Vale, vale. Ah, metalurgia. No, metalurgia, velicología y después Dinamita. Vale. Uy, la escuela pública tenemos. Sí. Voy a intentar hacer después de los edificios que están ahí haciendo. Voy a intentar hacer la escuela pública. Ya, y voy a atacar con la artillería. La artillería, vos si querés, la podés poner ahí, ahí, en Tikal, por ahí. Sí. Y, claro, y vas disparando de a tres. Además, cabe la posibilidad de que Sofía vuelva a hacer la iglesia. Claro. Y vas disparando desde ahí. Pin, pan, pin, pan. Desde lejos. Las metés arriba de las montañas y le vas disparando desde lejos. Vamos a prepararlo bien para que no... Últimamente voy muy mal en este juego. Muy, muy mal. Bueno, pero en esta dificultad es muy difícil, la verdad. Vale, ahora como me puedo meter en territorio mongol, puedo ver un poco mejor como van las cosas. Ay, este se metió en el medio. Este se metió en el medio. A ver, ¿dónde meto esto? Vamos a meterlo ahí. Vamos a limpiar ahí. A ver. Estas... No asedian, ¿eh? Ninguno asedia. No, no. Avanzan y retroceden. En este momento los dos tienen fusileros. Los dos tienen cañones. Tienen la metrallada Galvin y los griegos, pero no creo que haga mucha diferencia. Y nadie tiene que ir en artillería por ahora. Cuando tengas que actualizar... ¿Tenés este dinero acumulado o no te mando cuando tengas que actualizar? No, ya, por eso. Lo voy a intentar de... Ya, tengo 2062. Ah, qué bien. Acumulado. Entonces, para que puedas actualizar rápidamente a artillería de los cañones. Vale, me sale el mensajito. Y este ha crecido. ¿Y dónde está? Ah, lo puso acá. Bueno, déjalo ahí. Está bien. No pasa nada. Vale. 81. ¿Cómo está el golpe de estado? A cero. Pasamos turno. Ya no hay más. ¿En qué año estamos? En el 1500. Yo veo todos esos números del calendario mal. No estamos bastante adelantados en el tiempo. ¿En cantidad de turnos? No, en tecnología al respecto del año. ¿Qué año te marca? 1500. Sí, sí. Pero en realidad es normal. Tenés que ir a la par de la idea, si no... También los griegos tienen ametralladora Galdin hace un rato. Desde el 1400 y pico, más o menos. Pero bueno. Vale. Te lo regalo, eh. Ah, ¿lo podés regalar? Sí. ¿Qué hago? ¿Te lo regalo ahí donde está? Sí. ¿Sí? Sí, sí. No te lo van a robar, ¿no? Bueno, lo podés proteger con el arquero. Bueno, no hay nadie que me lo pueda robar. No, pero, qué sé yo. Le agarra a la loca. Sí. ¿Esto de qué es? ¿Esto es de aquí? Ah, sí. Pero no pasa nada. Vale. Soy amigo de este. Bueno, a ver. ¿Cómo estamos en recursos? Vale. Muy bien. Para mí la felicidad me está bajando. Yo la tengo en dos. Yo la tengo en tres. Y tengo cuatro de cacao para comerciar. Así que. Vamos a ver si me hago una recorrida. ¿Dónde estás, Atila? Tiene Giján tampoco. Ah, vale. No. Es lo que más me interesa. Vale. Lo había leído mal antes. ¡Oh! Atila me pide seis horas por turno para apertura de fronteras para atacar a Napoleón. ¿A Atila te pide para atacar a Napoleón? Ah, sí. Seis por turno y apertura de frontera. ¿Cuándo estás ganando? Te los doy si quieres los seis por turno. Vale. Yo le digo que sí. Venga. No. Me quedo en más tres. Pero te doy algo de dinero. Yo estoy en más 112. Pero déjalo. Ahorralo. Y cuando yo lo necesite, en vez de darme por turno, me das cosas. Si total es lo mismo. Sí. Da igual. Manténelo. Si total no se te va a ir. Bueno, tenemos guerra. Lástima que no la podemos ver. Atila contra Napoleón. Ojalá que se dé. No sé si mi batido está más o menos cerca. Un barquito. Una fragata. Tengo dos fragatas. Ahí tenés un barquito arriba. Una carabela. En Vancouver. Mi carabela. Arriba de París. En el norte de París. Sí, sí. Sí, me voy a... Me voy a acercar. O sea, a ver si hay algo por la costa. Sí. Porque por el sur no vas a ver nada. Eh, estamos convirtiendo al musenguismo, ¿eh? Sí. Hay que aprovechar que los mongoles no habían fundado nada. Y los griegos tienen religión, pero tampoco se han preocupado demasiado por... No. ...p expandirlo. ¿Metalurgia? Vale. Metalurgia. Ocho turnos para la bibliología. Vale, ya está la gran obra. Ya está la gran obra. ¿Qué obra? ¡Ah! El turismo, decís. El que me habías regalado. Ah, vale, vale, vale. Sí, es que a mí no me sirve para nada. Solamente para acelerar un... Uno de estos. Pero la verdad que a mí me da igual, la verdad. Por eso te la di. Grecia no tiene artillería, ¿no? No. Tiene cañones. Bueno, hay unas cuantas unidades acá donde estoy... Sí, eso es lo que estoy mirando. Y más que las de Grecia. Sí. Y Jesse Kahn, cuando vea que el otro no tiene más unidades, se va a atacarla. Se va a la ciudad, ¿eh? Y ahora que no se tiene que preocupar de Sofía, también. Oh, ¿te imaginas que le saque a Argos? Sería... Encima somos amigos. Somos amigos de Jesse Kahn. Yo soy amigo, sí. Bueno, ahora no. No, bueno, amigo... Amistoso. En mi caso, amistoso. ¿Sabes lo que no hicimos? ¿Qué? Un acuerdo de investigación. Es verdad. Pero entre nosotros no podemos estar. No. Entre los demás. Yo soy amigo únicamente, si no me equivoco, de los turnos. Sí, mira. Yo puedo hacer acuerdo de investigación... Ya lo hice, de hecho, con Atila. Y yo lo puedo hacer con... Claro, con Atila. Claro, igual. Pero yo no lo voy a hacer porque no tengo dinero. Así que paso. Ya tengo gran científico. Sacado, digamos... Qué interesante esta guerra. Está chula. Y sí. Está chula. Lo menos que se desgaste un poco Grecia y... Cuando lleguen las... En la artillería tengas un camino más despejado. Este vuelve adentro. A ver qué hay por aquí. A ver, vamos a ver la guerra. A ver cómo se pegan. Ahí, Matías, en el medio, ¿viste? No dejando... Metido ahí. Y ya no tengo ni para dónde moverlo. Claro, es que es para mirar un poco. Barquito. Muy bien. Vale. Ruta anterior. Buena ruta anterior. Vale. Yo ya estoy con los colegios nacionales. Cuatro turnos para sacar dos colegios. Y... La colegio nacional es la escuela pública. Y después catorce para la otra. Muy bien. Muy bien. Perfecto. A ver, ¿qué pasa por aquí? Praga busca un gran mercader. A primera sensación da que Jessica le puede ganar. A primera sensación. Pero... No sé. Si no lo sigo molestando metido al medio, me voy a poner atrás. Ahí. Para que pueda pasar. Tranquilo. ¿Qué pasa por aquí? Bueno, aquí estoy viendo un poquito también en Lyon. La acción entre... No, mucho. Entre los Hunos y los Franciscos. Ah, a ver. ¿Cómo va eso? Ah, la guerra es marítima. Hay algunos fusileros, pero van a morir. Los fusileros Hunos. Pero sirvió, ¿eh? Por lo menos se vinieron. Sirvió, sí. Eso los bajará en puntuación, me imagino. Sí. Con que lo retrase un poco. Yo creo que con la escuela pública debería pegar un salto. Deciden si en este momento... ¿A cuánto está diciendo? Estoy en 2.58. A ver qué pasa por acá. ¿Qué hora le toca a Tila? Vale. Mis ciudades siguen creciendo, ¿eh? Yo no sé si seguir comerciando con Esparta. Es que me da 10. Vale. Sí. 10. Son 10. A esta altura la partida es bastante. Lo que más me da, me da 15. Marítima. Vale. A ver, vamos a ver la guerra por allá primero. Que primero le toca a este. Y luego venimos por acá a ver qué pasa por acá. Pim, pam. Pim, pum. Pim, pam. Y venimos por acá. No sé si están haciendo mucho, pero algo hacen. Bien. Escuela, Marítima. Escuela, escuela, escuela. Esto por aquí. Habría que sacar un circo porque tenemos problemas de infelicidad. Bueno, puedo sacar un misionero ahora. Voy a sacar un misionero. Estoy a 11 turnos de poder sacarlo. Estoy generando 18 de fe. En este momento Tikal, mi segunda ciudad, es más grande que mi capital. Curioso. Ahí está. Bueno, se está armando un combate interesante también en Lyon, entre los unos y los franceses. Sí. No creo que entren a Lyon, pero bueno. Bueno, no. No porque tendrían que por lo menos tener seis fragatas. Por lo menos. Sí. A ver a cuánto estamos de tecnología. Sextos. Hemos bajado, ¿eh? Esperá, claro. Pero espera, porque yo estoy a un turno de dos colegios, de dos escuelas públicas. Le voy a poner su especialista. Fíjate en el turno siguiente, a ver si subió con eso. Bueno. Este va a venir aquí. Este adentro. Bueno, sí. Está complicado el tema de ciencia. 53 a 62. Y este aquí. Vale. Muy bien. Mirad dónde fundó Atila. A ver. ¿Dónde fundó? Sí, Texcoco. Anda Texcoco. En el lugar que vos querías usar. Y bueno. Ya cuando se quedan sin lugar, van a cualquier lugar. Es impresionante. Es impresionante, sí. Yo creo que habría que... Bueno, ya no lo van a corregir en este juego. Pero debería ser a dos casillas de la frontera. Y sí. Del otro. Porque es que si no es... Aparte no tiene ningún sentido esa ciudad. Y los griegos, ¿qué hacen metido en Lyon? Están explorando, como yo. O sea, vinieron a curiosear también. ¿Cuánto llevamos de capítulo? Eh... 43. Bueno, pues yo ya tendría que ir saliendo. Bueno, si querés pasar el turno y en el otro cortamos ya. Dale. Eh... Por aquí. La selva. Estoy explorando. ¿Qué me cuesta que le caes la guerra a este? ¿Y que le caes la guerra a Napoleón? No quiere. Grecia es otra vez aliado de Sofía. Lo cual implica que se va a meter otra vez en la guerra. Vale. Ya lo tenemos. Dinamita. Vale. 10 turnos. Yo tengo un gran científico, si querés. Yo también. ¿Y la querés acelerar? Sí, porque así no me gasta tanto dinero. Vale. Lo quemo yo. Eh... No. Esperá. ¿No? Es que lo quemaste. No. Ah. Es que lo quería quemar yo porque así gano más por turno. Bueno. Si te parece bien, porque vos ganas bastante más que yo. Sí, sí. Sí, sí. Para que no te cueste mantenimiento. Sí, sí. Sí, hay tres turnitos acelerados. Vale. Bueno. Yo ya he hecho todas las acciones de este turno. Vale. Yo también. Tenemos esto. Fuera. Sofía vuelve a ser de este. Las tierras unas han denunciado Mongolia. Las tierras una han denunciado Mongolia. Tierras unas a Mongolia. Sí. Atila a Mongolia. No están tan lejos. Bueno. Pues nada, entonces. Bueno, y acá no pasó nada al final con la guerra. Están ahí pim pam, pero no definen nada. Tienen muchas unidades Mongolia, pero no se decide. No se puede avanzar. No. Y por último, a ver si puedo. No, no puedo. Bueno, ¿lo cortamos aquí? Bueno, dale. Bueno, en fin. Próximo capítulo, probablemente guerra. ¿Vale? Sí. Yo tengo cuatro cañones que se convertirán en artillería y ya bombardeo Corinto. Desde donde están. No las voy a tocar desde ahí. Debe estar un poco tocado Grecia, imagino. Ha tardado algunas unidades. Ya. Porque es el momento ideal. Por eso. La putada es que me gustaría que Sofía no sea de este. A ver cuánto tiene. 126. Es que yo tengo 2600 de oro, pero no sé si voy a poder sacar 126 influencias de Grecia. Sobre Sofía. Aparte el ejército de Sofía ahora está tocado. No tiene nada. Tiene un fusilero maltrecho y un anotallador a Gatlin en la ciudad. Y si por ejemplo, una cosa. Y si por ejemplo le declaramos la guerra a Grecia y automáticamente Sofía es enemigo y conquista a Sofía con artillería. Puedo conquistarla, sí. El problema, bueno, el único problema que tengo es que la felicidad no me acompaña demasiado. Pero bueno, eso lo puedo solucionar. Te lo digo para que no vuelva a ser de Grecia. Y Grecia pierda uno. Sí, 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 sí. Sí, además tiene tintes, creo que no tengo, así que... Por eso. Quiere decir, la felicidad te la devolverá con los tintes. Lo que tendría que fabricar es otra artillería, porque con una sola voy a estar corta. Ah, ¿tenés un solo cañón? Un solo cañón, sí, sí. Bueno, pero los hago rápido, uno o dos más. Ok, sí, con tres yo creo que bombardeás. Sí, sí, sí. Bueno, listo. Bueno, chicos, nos despedimos. Nos vemos mañana. Un saludo grande para todos. Gracias por estar ahí. Gracias por acompañarnos a los dos. Y principalmente gracias por aguantarme, como siempre, que lo hacen todos los días. No, perdón. Le mando un saludo. Gracias, Matías, por estar ahí conmigo un día más. Gracias, un saludo para todos. Lo dicho. Gracias y espero que les haya gustado. Un saludo grande. Y como siempre les digo, cuídense. Chau, chau.